Hoy toca el ligamento cruzado, güey. El de Tres Pan dice, cueves todo lo que está mal en este mundo. Borracho, aniñao, chato, cuerpo y kion, indisciplinado, trujillano y aliancista. Trujillano, mierda. Bueno, tú eres de San Mati. ¿Por qué puso trujillano? Espera, espera, vamos a repetir. Borracho, aniñao, chato, cuerpo y kion, indisciplinado, trujillano y aliancista. Qué bien que se rompió. Hay una parte allí que se rompió. Creo que si sacan trujillano... Si sacan trujillano, encaja también en alguien, güey. Teruano, hubiera puesto nomás. Falo, cuando me acuerdo, soy el... ¡No! Ya que estamos hablando un poco de fútbol, chelero, en los últimos días, quizás semanas, has dejado de ser oficialmente la influencia más importante de Cristal. ¡Exerciva! Ah, ya, ya. Porque hay una persona que irrumpió en el mundo Cristal. Y pegó fuerte. O sea, tenías una tarea muy sencilla, güey. Y te acabás. O sea, literalmente eras tú, güey. Y tenías que mantenerte ahí en la punta, güey. Y perdiste por diferencia de goles. No, güey. Bueno, pero ya todos saben que... De Nilsson, el chico que perdiste Cristal, hizo su hilo, ¿no? Acusando a Rafu. A Rafu. O sea, más que todo ignora y a... A Rafu. ¿Cómo? Acusando a Rafu. O sea, hizo graves acusaciones. Claro. Con respecto a cosas que todavía sabíamos. ¡Pueng! O sea, es el público conocimiento. O sea, se sabían, pero mostró las pruebas para decirlo. O sea, mostró un poco de agua. Es como que yo mañana hago un video diciendo, el señor Goblin es ludópata, frecuenta las calles de Rizzo y no sé qué más puedo decir. Y es el sin jefe. Y es el sin jefe. Y lo presento como primicia y todos... ¡Oh! No habría imaginado eso del Goblin. Ahí pinta al Goblin para que se defienda. Claro, claro. ¿Tienes fotos? Es como dijo, hay conflicto de interés en Cristal. ¡No! No, mejor. No le habría imaginado... Los pobres de Alianzas le ponen los cuernos a sus parejas. ¡No! No! No hay prueba de eso. No hay prueba de eso. No hay prueba de eso. Después dijo, Cristal protege a Tabra. ¡No! Jamás lo habríamos imaginado. Lo protege a Apolo. Puta. Vale. ¿A quién? ¿A quién, man? ¿Quién está sumado? Cuidado con lo que vas a decir si no tienes pruebas. ¿A quién está sumado? Bueno, es el que le cagó la carrera a Fuentes, güey. Sí, güey. Qué pendejo eres. O es increíble, escúchame. Viendo lo de una perspectiva humana, lo que yo hice está muy mal, güey. O sea, mira, yo vengo acá. Antes defendí a Farfán, que hacía fiestas en prendo COVID. He defendido a Cueva por ser borracho, indisciplinado, pero jugaba bien. Defiendes a Zambrano. He defendido a Zambrano. A pesar de que también se iba a fiesta. Pero ya no era época de COVID, güey. He vivido una final. Bueno, lo que quieras, ya. Y a Fuentes, que es un chico que se apuesta temprano. Su único pecado es ser malo. Y se mierda, güey. ¿Por qué? Porque su único pecado era ser malo. Malo creo que está siendo muy amable, diciéndole malo. O sea, sí, ¿no? Y a Benavente, que es un chico que entrena, que se fuerza, que da el día libre y va a la Viena. Pero es sobrevalorado. Me burlo de él, güey. O sea, me parece que he tomado un camino de raro en la vida. He decidido admirar a personas que no debería admirar. Ya, pero eso no es decisión tuya. Eso es que tú eres así. Claro. No puedes controlarlo. Claro. Tú eres un cuevita. Claro. Pero en YouTube. Pudiste ser Coscu, pero decidiste ser paño. Bueno, no viste el camino de ser Coscu. A ver, a ver. Pero nos quedamos hablando de lo de Raffo. Pero hoy entrevistó a Raffo. Porque, escúchame, hay que darle un mérito a Denilson. No, capo. Y es que más allá de que todos sabíamos lo que ha ocurrido. Todos sabíamos, pero Nairo decía. Claro. Luego se metieron con él. Con pruebas. Pero él hizo un hilo y provocó que, puta, Raffo, es que también tuvo el timing de decirlo. O sea, a ver, yo creo que si Cristal ganaba el campeonato. No iba a ser nada. Encima perdieron por diferencia. O sea, yo creo que se acomodó el panorama entre que la gente siempre supo eso y que... Y que el hinche de Cristal estaba deseoso de romperlo todo, ¿sabes? Y se sumaron a las dos cosas. Porque si no, lo dices antes, ¿me entiendes? Pero fue un día después de que Cristal ganó el campeonato. Claro, pero. Y, este... Y bueno, tuvo que salir Raffo en un montón de lugares a desmentir. Oye, apenas pasó, lo invitaron como a seis programas. No, estuvo en directv. Ha estado en todos los programas. En Movistar, en directv. Menos el canal del cervecero. Menos el canal del cervecero, sí, sí, sí. Pero... Es que desde que salió ese hilo, el cervecero dijo. ¡Me ganaron! A ver, pero espérate. Bueno, pero aprovechó, hizo que Raffo tuviera que salir a dar la cara en varios lugares. Al lado de un abogado, me acuerdo. Al lado de un abogado. Imagínate. Después, ahora le ha dado una entrevista al chico. Aunque es medio raro, ¿no? Porque... Le dieron la entrevista y antes de que se publique la entrevista ya estaba parchando de que, puta, no le permitieron preguntar todo, que no me quiso... Es que, a ver, o sea, mi tío Denny, puta, era su primera entrevista, ¿no? Pero, ¿cuál salió mejor? ¿La mía con el Tato Rojas o esta? No es lo mío. Sí, sí, no es lo mío. Sí, sí, no es lo mío. Sí, sí, no es lo mío. No, no es lo mío. Una... Una... Rubio Soboretto. Pero entonces, ¿has visto una entrevista ya? Sí, más o menos. ¿Qué te ha parecido? O sea, te diría que de las 40 entrevistas que dio Raffo, hermano, por ahí fue la que más incómodo se le notó, hueón. Un momento donde, puta, mano, o sea, decía, hueás, como que, no sé, te he invitado a mi casa y me hablas así, cosas... Vainas así. Y a la chucha. Y al final, como que quería... Yo vi un clip donde él le dice, por eso te invitó a mi casa, y de Nilsson le responde bien. Yo también estoy en mi casa. ¿Me lo permites? Me diría. ¿Me lo permites? Por supuesto. Por eso estás aquí, por eso te invitó a mi casa. Por eso. Yo también lo estoy en mi casa. Porque yo jugué acá desde muy chiquito. Yo aquí aprendí a patear una pelota. Así que yo también me siento en casa. Porque yo aquí aprendí a patear una pelota. Ahí bien. Ahí bien, ahí bien. Ahí vamos bien, Nilsson. Bueno, ¿dónde hicieron la entrevista? En la Florida. Ah, en la Florida. Sí. Ah, ya, ya. Porque si era en el estadio San Martín yo te iba a decir, no, un momento. No, no. Yo entraba en la discusión y decía, un momento, un momento. Esa no es ni tu casa ni tu casa. Es la casa de la Municipalidad de San Martín. Pero bueno, como fue en la Florida, no puedo hacer ese chito. No, ni un chito, un facto. No se lo van a chupar, ven a tres mil. Nos habíamos quedado... Ah, ya, oye, pero yo quiero entender una cosa, cervecero. ¿Qué fue? A ver, de repente tú me aclaras el tema. Porque yo veo, yo escucho la denuncia que hizo de Nilsson. Escucho lo que le reclaman bastante a Raffo. Yo sigo sin entender cuál es el pecado de Raffo. Cuál es el error, la grave... O sea, ¿cuál es el error de Raffo en todo este problema? O sea, lo que más le acusa sobre todo es el tema de beneficio deportivo. Bueno, beneficio de ser agref. O sea, sabes que es agref, una agencia deportiva. Agref, de por sí, significa agencia de representación de futbolistas. Claro, o sea, normalmente se sabía que había beneficios como que deportivos. Pero ahora con Tabara se notó que había beneficios legales. O sea, llegando al punto de esconder denuncias. O sea, en el 2022 sabemos lo que hizo Tabara. Pero, ¿esconder denuncias en qué sentido? Si todo el mundo salía las denuncias de Tabara. No, o sea, supuestamente... La denuncia de Tabara salía en la tele. O sea, por eso cuando dijeron, cuando Denilson publicó, ¿no? Que habían pruebas de que Cristal defendía a Tabara. Es como que, o sea... No, se sabía. Todos sabían por qué lo han defendido. Salió su mujer al rato en la tele. Con pagaño. Y al día siguiente, a la temporada, sí le estaban jugando. Es obvio de que lo han protegido. No, pero también se le critica que, o sea, actuaron de una forma con Tabara diferente a los demás. Por ejemplo, hubieron casos como lo del Pato Alba, como lo de Ray Sandoval. Que también había disciplinas. Y ahí sí lo separaron. ¿Lo de Ray Sandoval fue en la época de Innova? ¿O fue...? No, creo que fue un poco antes, ¿no? El Pato sí, ya. Pero claro, están siendo putas. Ahora llegaba Innova y ya no se trata como antes. O sea, antes, por ejemplo, con el Ray Sandoval, como el hermano de Loga, creo que era. Y el Marlo Batón. Y el Marlo Batón. Habían vainas así de escándalos y cristal. Lo votaba. Lo votaba. Y ahora con Tabara, casualmente, porque es agro, o sea, casualmente, ahora parece que es un caso especial. Más que todo se le reclamaba por eso. Claro, porque Tabara ha tenido varios episodios como... Claro, no es la primera vez tampoco. La denuncia en la que hablamos. También chocó una veterinaria Tabara. Chocó una veterinaria. Paga manejando la veterinaria y se metió en el camino. Eso es para Fabricio, también para Diego León, que nos mandó un mensaje. Que dice que la Florida tampoco es de Innova. Solo compró el nombre, que sigue perteneciendo a la Bacchus. Bueno, no, es mío ahora. Bueno, lo que está contigo, de verdad no termino de entender cuál es el pecado de Raffo. O sea, que lo del conflicto de intereses. Pero eso siempre se supo. Sí, pero suena... Queda feo después de haber perdido la apertura. Pero siempre se supo. O sea, y a ver. Raffo, palabras más palabras... O sea, pero una cosa es que siempre se sabe a voces, ¿sabes? Pero otra cosa es que se revele. Claro. Que salga un periodista mañana y te diga, en alianza hay conflicto de intereses con algunos jugadores. Eso no se hace. No, pero sería diferente. Porque de por sí, hubo una agencia de representación de futbolistas que es dueña de Alianza Lima. No, pero con Cristal es diferente. Pero por eso te digo, o sea, no sería lo mismo. Porque si tú mañana me dices que hay una agencia de representación de futbolistas que pone gente en alianza y que le da preferencias sobre otros jugadores, eso es muy distinto a que tú me digas, oye, sí, en Sporting Cristal, Innova tiene una agencia de representación de futbolistas y le da beneficio de Cristal. O sea, eso lo sabía todo el mundo. O sea, y dentro de eso, yo me pongo a pensar, o sea, ¿cuál es el pecado? O sea, a ver, yo tengo un club. Entonces, ponte, yo me compro el Pacífico y tengo un jugador que se llama, no sé, dime el nombre de un jugador quimboso. Un jugador quimboso, escate. Ya, supongo que yo tengo un Zambito en mi equipo que se llama González, el Zambito González. Y el Zambito González es un borracho de la puta madre, ludópata, mujeriego, pegaló. No estoy describiendo a ningún futbolista. Un ejemplo. Podría ser cualquiera. Pero el Zambito González es el 10 de mi Pacífico. Yo soy el dueño del club. Y sale su mujer a denunciarlo en televisión de tal cosa y tal cosa. ¿Y yo dueño del club? Lo proteges. No, no lo protejo, simplemente, puta, mientras no te metan preso, sigo jugando porque él es el estrés y me equipó. ¿Alguien me podría decir algo a mí? Sí. ¿Por qué? Que eso está mal. Pero es mi club. Ah, pero igual está mal. Pero es mi club. No está haciendo nada ilegal, pero queda mal de cara a ti. Claro, queda mal con la encha. Y la imagen es muy mala también. Yo quiero que el Zambito González juegue mientras la ley se lo permita. ¿Cuál es el problema? ¿Vas a hacer hacer todo eso por tábora? Bueno, en mi caso, en mi ejemplo, el Zambito González es un chucho. Pero por tábora. Pero por tábora. Pero tábora no es chucha. Ya, suponte que el Zambito González, aparte de ser bueno, es mi amigo. Y me cae bien el Zambito González. Y yo lo he visto al Zambito González desde niño. Te vas a bajar Pepita Condena en la caja. Desde los 15 años yo lo he visto al Zambito González jugar en las calles de San Martín de Porres. Yo lo vi convertirse en el 10 de mi Pacífico. Y por ahí que no es tan bueno ya. Pero es mi caos el Zambito González. Y yo soy el dueño del club. ¿No los puedo dejar jugar? Es que puedes, puedes. Yo quiero hacerlo. Hazlo, pues. Hazlo, pero está mal. ¿Cuál es el problema si lo hago? Porque eso es malo. ¿Cómo vas a defender a un... Porque estaría mal. Ah, pero verdad, tú también defiendes a Cosco, pues. Barra, se me hace mal la mierda. No, con Cosco no va a lo metan así. No, no, pero te digo, o sea. Te has matado, bro. No, no, no. O sea, yo te digo, o sea, te estoy dando mi argumento. Yo, presidente de Pacífico, por decirte un club. Compro Pacífico. Es mi club. Y yo lo he tenido, yo lo he visto jugar al Zambito González. En razón, presidente de Pacífico. Le he visto jugar al Zambito González. Que se cache el Zambito González. Desde que tiene 15 años, bueno, 14 años. Le he visto llegar a la primera a jugar todo. Y ahora él pata, puta, ganó plata, se mareó, se volvió borracho, mujeriego, ludopata, lo que quiera. El Zambito González, ¿ah? Estoy hablando del Zambito González. Un jugador ficticio. No estoy hablando de ningún jugador, de ningún número en específico. Es más, el Zambito González usa la 10, no el 25. Y ponte, en el caso de que, bueno, yo, dueño del club, no lo quiero votar, fe. Le tengo cariño, es mi causa, y quiero que juegue en mi club. ¿Por qué es mi club? No lo quiero votar, pues. No lo quiero votar. Venga, el pincho. Y, no sé, un hincha del Pacífico me hace un hilo y me dice, oye, ¿está mal lo que estás haciendo? En mi club, ¿cuál es el roche? O sea, quiero que me lo expliquen. O sea, puta, él en su cabeza piensa que está bien. En tu cabeza de cueva. Claro, o sea, queda mal. Tú piensas que está bien. No, no pienso que esté bien. Es lo que yo quiero hacer. Tú piensas que no está mal en tu cabeza de cueva. Es que no puede ser una ilegal. No, escúchame, escúchame. A ver, sí, escúchame. ¿Puede ser algo que...? ¿Tú me puedes meter preso para ser Juan Zambito González? No. No me importa, no se juega ese problema. O sea, tampoco te van a meter preso por meterte con la flaca de un amigo. Y no por eso está bien. Buen argumento. Sin códigos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay códigos entre amigos. Hay sin códigos. Hay sin códigos. Ahí sin códigos. No, Mato, y el Cori dice, ¡ah! ¡No, no, no! ¡No, Cori, no! ¡No, Cori! Tengo frío. Ay, Dios, sabía que la conocía. ¡No, Cori! ¡Estaba en riso ahí! ¡Ay, cara! Fano entraba y el Cori lo veía. Gálic basado. Dos años de acá y ni un saludo. Saludo a la rica. Saludo a la rica. A Gálic. A ver, acá dicen. No condena a Coscu. Su ídolo es Maradona. No hay más. No, pero a ver. Su ídolo es Maradona. O sea, te pregunto, pero... ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el Zambito González es bueno, pero para la gente, digo, ¿no? Pero los jugadores que justo están metidos en todo este temita, con Rafa, con la Grefg y tal. Rafa. Justo todos son malos. Todos son malos. La mayoría. La mayoría, la mayoría. Si fueran buenos, de repente no le decían nada. ¿Pero Tavar es malo? Es irregular. Yo creo que Tavara, bueno, bueno no es. Porque si fuera bueno, no estaría cuatro años estancado en cristal. La pregunta es si vale la pena hacer todo eso por Tavar. Bueno, supuestamente dicen que pusieron por delante a Tavar. Si tu presidente del club, Fabiano Guarajo, fuera la persona en cuestión, ¿no harías eso? No, no, no. Pero no creo que Rafa y Tavara tengan la misma red. ¿Por qué asumes que el blanquito sería el presidente y el blanquito? ¿Por qué? Por qué es la blanquita. Yo honestamente, honestamente no considero que sea malo. O sea, para el medio local me parece de lo mejor. O sea, para el medio local está chévere Tavar. O sea, no considero que sea un jugador vendible. Creo que hace tiempo dejó de serlo. Creo que si no ha sido mejor Tavara es por todos los problemas que se le conocen. Tavara es bueno, como yo te puedo decir, pucha. Bayon es bueno para el fútbol local en su momento. Pero escúchame, cuando Tavara quiso jugar en cristales... Era muy bueno. O sea, cuando quieres... Escúchame, yo hasta 2022 le agradezco Andy Zapata por la denuncia que hizo. Porque en 2020, escúchame, lo que estaba haciendo Tavara en el 2022, esa clausura, no tenía sentido. Era muy bueno. O sea, recuerdo un partido como el Boyce, que creo que el cristal lo remonta, ¿cuántos cheleros? 5-3. No goles de Tavara. Ese día Tavara se fue un partidario. Era Toni Kroos. O sea, si tú me preguntabas en ese momento, ¿quién te parecía más bravo? ¿Tavara o Concho? ¿Qué te decía Tavara? Toni Tavara. Toni Tavara. Toni Tavara me parece que es un jugador... Trabio Kroos. No, no, yo en Alianza no lo querría. Yo en Alianza pediría que lo voten. Bueno, ya, pero o sea, Cristal es un club que siempre tiene la esencia de ser el club modelo, ¿no? O sea, el club como que el que es correcto en todos los lados. Como el Barça. Sí, sí, puede ser. Pero, puta. Y como en los anteriores casos, como te digo, siempre se separa el jugador. Ahora que justo Tavara no se separa, es raro. Y Tavara ha hecho... Es una decepción, güey. Claro, y el tema de Cristal es que no es solo una empresa. O sea, Kroos no está relacionado con sus hinchas. Claro, o sea, el dirigente puede hacer lo que quiere y piensa que su cabeza está todo bien. Pero, puta, frente a la hinchada queda malo. Oye, lo de de Arrigo lo dice. El problema en realidad es que Cristal no le pertenece a él. ¿Pertenece a una empresa? Él no piensa eso ahora. A Rá. Ese es el único... Bueno, bueno. Con bronca, ya me han dicho, yo no pienso en ti. No, yo no pienso. Es que en la mañana, en la mañana, Chelero dijo, estuvimos discutiendo eso. Porque Chelero dijo, mano, algún día, cuando yo sea grande, tenga plata, recuperaré Cristal. Y yo le digo, oye, huevonazo, para recuperar algo tuvo que ser tuyo. No, mano, y se recibió. El bocho dice, mi querida... O bocho de rock. Mi querido Antaurus, dice, aunque esté permitido por la ley, las reglas no escritas. Hay reglas no escritas que se tienen que respetar. No se puede degradar el deporte, dicen por acá. Muy bien hecho. Bien, mano. Todo al rojo. Todo al rojo. ¿Tú consideras que se degrade el deporte al darle una oportunidad más a Tabra? Que, mano, no solamente la oportunidad, se dice incluso que lo pusieron por encima de Moreira. O sea, ese era muy pendejo. Que lo pusieron por encima del técnico. O sea, se decía que uno de los... O sea, ninguno de los continuaba. Era uno u otro. Ahí sí me parece que lo del Zambito González llegó muy lejos, ¿no? Claro. O sea, ya no puedo remar más el ejemplo. O sea, qué bueno es ese Zambito González. Imagínate que yo, en mi equipo, el entrenador sería Chicho Salas. Chicho. Y un día Chicho Salas se pelea con el Zambito González. Y tengo que elegir entre el Zambito González y Chicho. Y Chicho un tal narices. Y yo le digo, Chicho, yo te respaldo. Yo te banco. Por eso. Ya, pero Cristal dijo, no. Cristal dijo, Chicho, jódete. Es que, mano, según mi... Yo voy a decir mi causa. O sea, según Coqui González, weón. Me da Coqui González a decirme, no sé qué es. Que me dejen acosar el bebé. Ya, mano, según Coqui González, weón, dice que... O sea, pasó una weá, contaba a la mano que, pucha, discutió feo con Moreira. Le mandó un saludo a su madre. Y lo dejó con la palabra en la boca. A la viejita. Y después, Moreira como que lo desahuegó delante de todo el plantel. Un escándalo ahí. Eso nos ha contado. Y por eso se decía, o sea, la prensa decía que era uno u otro. Se quedaba uno u otro. Bueno, me va a votar uno a Moreira, pero, bueno. Tengo un viado que continúe el otro. Y, gobelo inicial, nos fuiste al aniversario del APRA. Cien años, dicen por acá. ¿Qué onda? Acá me dicen, no defiendas a Raffu, Dodo. Luego lloras por el fondo blanqueazul cuando dio mi campeonato. A ver, para empezar, yo no estoy defendiendo a Raffu. Yo estoy poniendo el ejemplo del Zambito Bursaño. O sea, yo no defiendo a Raffu. Simplemente digo, en una situación en la cual yo soy dueño de un club. ¿Te sientes identificado con Raffu? No, no me siento identificado porque yo no soy presidente de ningún club. Pero te digo. Si fueras presidente serías como él. No, tampoco. Yo no sería tan huevón. Pero te digo, si yo fuera presidente de un club, yo fuera dueño de un club, que alguien me reclama por poner un jugador, te voy a decir, huevón, mi club, huevón. ¿Cuál es el...? Ya pensarías como él. No, no, pero él está dando explicaciones. Y si viene un día de Nielsen a meterse contigo. No, 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 pero él está dando explicaciones. Él está dando explicaciones porque siente que tiene que darlas. Yo no sentiría que tengo que dar explicaciones. Lo ignora, el pincho. Bien, huevón, mi club. Ignora. O sea, si la justicia dice que ese muchacho tiene que ir, me enteraré, pero... Que se vaya. Se vaya, pues yo no puedo evitarlo. Pero si yo le pago un sueldo a mi trabajador, trabajarás el día que no pueda. Al menos eso es lo que yo diría, ¿no? A ver, acá dice, este... Y con el Fondo Blanquiazul es distinto porque Alianza es una sociedad civil. O sea, Alianza no pertenece al Fondo Blanquiazul. Alianza por ley tiene que volver a sus socios. Y eso es lo que uno reclama. Porque Alianza es una sociedad civil que pertenece a una masa societaria y el Fondo Blanquiazul es únicamente un acreedor, un acreedor mayoritario. Que puso mucha plata. Que con artimañas está intentando quedarse en el manejo, manejar el club desde una junta de acreedores. Lo cual es por lo que el hincha de Alianza reclama. Pero son situaciones distintas. Porque Rafa ha comprado el club con todas las de la ley. O sea, eso no se lo puedo... O sea, en su momento... Es suyo el club. Es suyo. Es su juguete. Es su club. Es su juguete. Es su club. Yo no entiendo por qué Labacus... Entiendo que Labacus se quería deshacer de Cristal. Ahora se cuestiona eso. Porque... Dime 0-0. O sea, que supuestamente Labacus... No se sabe por qué exactamente eligió Innova. Porque habían otros postores que vendían más plata. A ver, el Cristal por 5 millones yo lo veo muy bajo. 5 millones es muy poco. 4 eran. ¿Cuánto costó Cristal? Bueno, 4 o 5 no me acuerdo. 5 o 5 eran. Supuestamente había más asociaciones que iban a pagar más. Pero pucha, no se sabe por qué... ¿Por qué Labacus vendió... O sea, lo vendían Innova? 5 millones de dólares de Cristal. Sí, pero uno se había lo que era muy bajo. Usted nos habló en su momento. Desean que Innova era... O sea, a mí me parece que... Medio. De verdad, 4. Yo creo que a Cristal lo vendieron por un precio muy bajo. Pero al mismo tiempo hay que considerar que el fútbol en el Perú no es rentable. No sé, pero igual es muy poco por un equipo. No, o sea, para que te des cuenta, por Kluivert pagaron 4. O sea, claro, un poquito más y era un Cristal. Claro. O sea, pendejo. Pero ahí tú te das cuenta que Labacus quería deshacerse del club. Ya no querían seguir en el club. Ya no querían seguir... Querían dedicarse a trabajar. A ver, esa es la diferencia entre Sporting, Cristal, Alianza y la U. Que Sporting, Cristal siempre fue un club que podía ir a pérdidas sin ningún problema porque tenía el respaldo de Labacus. Y por eso es que Cristal, en la era profesional, ganó muchos más títulos que Alianza y la U. Porque era un equipo que justamente podía tener el presupuesto de Labacus y tener el respaldo de que podían irse a rojo y sin problema Labacus iba a cubrir esos agujeros económicos. Ahora ya no está. Y yo no entiendo por qué... Eso ya tendrá que explicarlo Labacus, no sé. ¿Por qué no le vendieron Cristal, por ejemplo, a Cantuarias? O a este otro... ¿Cómo se llama el otro chelero? Puta, no me acuerdo. Hay otro grupo que, por ejemplo... Ah, Cunio. Sí, creo que... Cunio y Cantuarias que yo sé que son dos personas, dos señores a los que yo recuerdo en la presidencia de Sporting Cristal. Sí, sí. Y que entiendo... A Pancho Lombardi también. A Lombardi, claro. Son personas que yo recuerdo en la dirección de Sporting Cristal y que creo que tenían la intención de comprarlo. Ahora, yo no sé si entre los tres no podían juntar más plata que... No, se decía que había ofertas con más plata. También decían que había una asociación que, puta, creo que después compró Tigre de México. Pero, o sea, no se sabe por qué... Había de unos mexicanos que querían estar en Cristal. Pero, a ver, Rafa, entre venderle tu club a Rafa y venderle un club a los mexicanos que tienen cinco clubes más... A ver, de vender, o sea, por cómo lo está manejando Rafa. O sea, igual es... A ver, chero. Por cómo lo está manejando, acabas de perder la apertura por goles. O sea, no es que ha mandado al equipo a descenso, como hice el fondo blanqueazul. Mano, mi último título fue con Manucci, güey, en el año 2021. ¡Chilero, güey! Saliste campeón 2020. Con Rafa, pero ya, entendemos que eso fue mérito de la ficción anterior. Era la base vacu. Ya, era la base vacu. Bueno, en 2021 jugaste la final. Sí. ¿A 2022? Semifinal. El 2022 llegaste a semifinal Y si no juegas la final es por pecho frío Porque se te escapó en las últimas fechas 2023 Llegaste a grupos de libertadores Y en 2023 ¿Cómo quedó Cristal? ¿Cómo quedó Cristal? ¿Pechaste con quién? Con Cusco, pechó con Cusco Si no habrías llegado al menos a semifinales Y este año has perdido la apertura por goles ¿De qué crisis están hablando lo de Cristal hermano? Siempre estás ahí Cuatro años consecutivos en los que no son campeones Pero han estado cerca de ganar el título O sea, crisis es Alianza Lima 19 años sin ser campeón Crisis es la U 10 años sin ser campeón Eso es crisis O sea, son cuatro años seguidos Peleando el título ¿De qué crisis estamos hablando? Yo no sé de qué crisis estamos hablando Cuatro años se hacen muy largos Es que veníamos de una época De pucha, campeonar cada año O sea, campeonar cada año Es justamente eso que te digo Antes tenías la Bacu Que te podía ¿Me entiendes? ¿Y eso qué? Dentro de todo Los fichajes que ha hecho Cristal No son malos Malos, malos no han sido O sea, yo me estoy quejando Que han contratado a De Santis Cristal ha contratado a Cauterucho Este año se han metido buenos fichajes Han metido 18 goles en un rato Este año se han metido fichajazo A González Y están que le reclaman a Raffo Por haber contratado a este chico ¿Cómo se llama el chico? Vi que Deniso le reclamó Porque firmaron a un chico ¿Cómo se llama el chico? Quémol Guadalupe No, no, no Otoya Otoya O sea, yo también lo sé De dónde chucha lo sacaron Otoya Pero creo que es el tercer delantero ¿No? Del MLS Sí, bueno Bueno, a mí me trajeron a De Santis ¿Cuánto pagaron por Otoya? Hoy no era gratis Yo pagué dos cincuenta por De Santis ¿Qué me estás contando? Dos cincuenta por De Santis Hermano, están llorando por Otoya Que vino un chico que estaba trabajando Work and Travel en Estados Unidos Cuarto de millón Claro El otro día vi que también se estaban quejando De que por Agres contrataron a Ugarriza Oye, Agres no tenga alianza Y Agres también jugó a Ugarriza Me hizo perder un Clausura Ugabol No, no, no Me hizo perder acumulado No, porque Clausura lo ganó alianza Ugagol 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 Pero bueno Sea malo Pero Que te caches Ferral Dice que vino de la tercera del MLS No, o sea Rafa supuestamente dijo Pucha, vino del MLS Pero es que no vino del MLS Otoya Vino de la tercera O de la liga universitaria Pero es que para empezar En Estados Unidos No hay tercera división Bueno, eso O sea, no se vea una receta De la liga universitaria Vino entonces De la liga universitaria A Otoya lo habían llamado Para creo que la selección Sub algo Es que siempre parecía Y ahí estuvo un ratito Con teorías inferiores Sí, por fin O sea, siempre Con lo que está haciendo alianza Pero los peruanitos Que encuentras Mitá peruano Mitá algo más En algún lado del mundo Y lo llaman, ¿no? Como de Santis Como de Santis O como Catriel Porque a lo mucho Se habla de que de Santis Sariot más Catriel pertenece a Racing Todavía, ¿no? Sí, está preso Un año Va a volver, ¿ah? Va a volver Y el otro año No va a jugar en alianza Porque el préstamo Es sin opción de compra Y sin opción de renovación Ah, ya No, así bueno Pero así como Cristal Llegó a este chico Gonzalo Aguirre Que no creo que sea Tan bueno como Catriel Porque por alguno Estaba en Chicago Y no jugaba Y nosotros fuimos A ver el partido Y no jugó Y no jugó Y tú viste El nivel de Chicago Y si bien eran buenos Yo creo que O sea, un Jairo Concha Ahí te juega, ¿no? No, Jairo Concha Era el ídolo de Nueva Chicago O sea, sí Pero entonces Para que Gonzalo Aguirre No juega ahí Tampoco es que era Un foreserie, ¿no? Y Cristal se fue Lo manejaron mal Tú dices, chelero